Música Estamos teniendo cada vez mayor y mejor relación con el club universitario. La verdad que este es un convenio que para nuestros afiliados es muy beneficioso y para nuestro sindicato implica un salto de calidad en los servicios que brindamos a nuestros afiliados así que estamos muy contentos con el convenio firmado. Incluye básicamente dos actividades, por un lado la colonia de vacaciones para los hijos e hijas de nuestros afiliados entre 4 y 12 años a un precio preferencial sale mil pesos la quincena o dos mil el mes eso es a partir del 4 de enero que comienza la primer quincena de enero de vacaciones y la inscripción es hasta el 23 de diciembre. Además también hemos firmado un convenio según el cual los adultos, los padres, los afiliados y afiliadas de nuestro sindicato pueden disfrutar de las instalaciones del club universitario de todas, del predio de 16 hectáreas que tiene en GONET y del predio que está en Punta Lara de todas las instalaciones del club por una cuota socio preferencial también de 300 pesos para nuestros afiliados por los tres meses de diciembre, enero y febrero, o sea toda la temporada con la particularidad que no se puede abonar un mes solo tienen que abonar los tres juntos, es 900 pesos para disfrutar de los tres meses en el club para esto es imprescindible tener actualizado el carnet de afiliado de nuestro sindicato porque va a ser el carnet con el cual se manejen para ingreso en las instalaciones del club ¡Suscríbete al canal!